hola mis saluditos a todos aquí les habla ya de tu mamá como siempre me presento y les digo que soy una cubana en texas y este vídeo va no solamente para cubanos para todo aquel que lo vea y quería hablar acerca del caso de un doctor cubano doctor cubano súper valiente que se jugó como decimos en cuba el pellejo delatando y denunciando al mismo asesino los crímenes que éste estaba permitiendo cometer y vamos a vamos a destrabar este trabalengua me refiero al doctor cubano aquí tengo su nombre oscar elías biset quien fue el doctor cubano oscar elías biset y es probablemente que si tú eres cubano y me sigues y me estás viendo y estás viendo este vídeo no tengas ni la menor idea como como me pasó a mí de quién es este hombre quién es este doctor bueno es un médico cubano que ejerció en los años 90 comenzó en los años 90 en el hospital materno hijos de las hijas de galicia en la habana este hombre ha sido un devoto cristiano un médico pro vida y además fue prisionero de conciencia encarcelado en total por casi 12 años el doctor cubano oscar elías biset para contarles un poquito la historia yo creo que estos son de estos héroes que muchos cubanos no conocen y son de las tantas personas que cuando salen a la luz pública la dictadura cubana se encarga de cancelar se encarga de querer se encarga de callarles la boca al menos dentro del país los mete a muchos en prisión hace que terminen yéndose del país y luego los entierran por completo en una tumba de silencio que nunca más se habla de ellos ha ocurrido con muchos artistas con muchos cantantes músicos con deportistas con grandes personalidades personas que han hecho cosas grandiosas en cuba y que una vez que deciden incluso muchos de ellos que no se pronuncian en cuba pero una vez que deciden irse del país quedan sepultados en el olvido y en el silencio pues bien cuál fue el caso de este doctor cubano según el relato yo les voy a compartir el link que aquí abajo en la descripción les dejo el link de una conferencia que él dio en españa una vez que logró irse españa como exiliado para que vean la conferencia es muy interesante muy reveladora pero además es muy conmovedora te toca toda la fibra de tu ser lo que este médico presenció lo que vivió lo que denunció y después lo que le tocó padecer como resultado se lo voy a dejar en el link pero en fin doctor cubano en el 2016 en madrid otro cuesta conferencia de prensa ya hace varios años en ella denunció el uso del método del ribanol muchos cubanos probablemente conocen han escuchado el término previamente otros no y quizás muchas personas que no son cubanas ni siquiera han escuchado el ribanol es un es un medicamento que es más bien un antiséptico según tengo entendido según busqué en el internet pero en cuba y también en china encontré la información de que en china lo usan como un abortivo para después de el segundo trimestre de embarazo sí segundo trimestre ahora bien lo que se va a hablar aquí es revelador porque porque cuba como les conté en otro vídeo si no lo han visto se los dejo también pueden pasar por el canal y verlo qué sucede con cuba cuba legalizó el aborto en el año 1961 lo institucionalizó en cada hospital clínica policlínico en el 1965 apenas cuatro años después y nada en cuba es más fácil ir a cualquier institución médica a obtener un aborto que comprarte una docena de huevos literalmente si usted quiere hoy en cuba comprarse una docena de huevos es probable que no encuentre donde hay una docena de huevos para comprar y además si le encuentras no tienes el dinero pero un aborto sí un aborto sí es gratuito no es por motivos médicos no es porque la vida de la mujer peligra la vida de la niña adolescente peligra porque fue producto de un incesto o de un una violación simplemente si usted lo desea está a la orden del día usted va y obtiene un aborto y las cubanas y cubanos que me vean no me dejarán mentirles pero no obstante dónde entra el conflicto y la paradoja del asunto en que las autoridades cubanas las leyes cubanas dicen que el aborto es legal hasta las 12 semanas primer trimestre del embarazo después de ahí sólo por riesgo médico para bebé y mamá y o mamá pero no es cierto e indiscriminado incluso hasta básicamente en momentos antes de la mamá dar a luz entonces los que se están alarmando porque están viendo esto suceder aquí en los eeuu déjenme que les cuente que ya cuba fue pionero en esto desde el 1965 ok hay otro dato aquí es que después del testimonio de un amigo que hacía otro sonido de este doctor que les digo oscar elías bisset este hombre cuenta el doctor oscar que él simplemente era un médico clínico que él atendía todo tipo de pacientes incluye embarazadas pero embarazadas ya sea porque tuvieron problemas de presión alta el problema de diabetes que debutan con diabetes durante el embarazo ya ustedes saben pero él no se dedicaba no es ginecólogo no se dedicaba a lidiar solamente con mujeres solamente con embarazadas y mucho menos en el área de aborto además un médico pro vida pero conversando con un amigo que también es profesional y hacía ultrasonido resulta que este amigo le dice que lo habían obligado a no atender a un bebé y él le dice cómo va a ser que te obliguen a no atender una vida y dejarla morir y entonces le dice si me obligaron a no atenderlo y dejarlo morir sin atención médica bueno qué sucede que muchos de estos casos del ribanol los bebés nacen o son expulsados o son abortados dígale como usted quiera decirle con vida por tanto y demás los que nacen vivos se les oculta a la madre por todos los medios y además de esto se les deja hasta que fallezca el bebé no se le da atención médica porque de dársele atención médica a ese bebé y no sobrevivir eso afecta la tasa de mortalidad del país oigan ustedes cuánta atrocidad de la llamada potencia médica por tanto y demás se deja que el bebé fallezca, el bebé muera bebés que nacen con vida el doctor Bissett accedió al archivo del hospital investigó incluso estudió alrededor de 30 casos de ribanol en 9 de estos 30 casos los niños nacieron vivos así que él se dio a la tarea de buscar la dirección de estas madres para investigar los sucesos y aquí yo les voy a leer un poquito de lo que él mismo cuenta al visitar la Bissett comprobó lo que estaba sucediendo por ejemplo uno de los casos cuando nació el niño estaba vivo pero a la mamá le dijeron que no era así y que el bebé se movía por un problema neurológico pero en realidad ya el bebé estaba muerto raro ¿no? raro ella o sea la mamá le dijo que fue algo muy traumático y que después se había enterado que el niño había nacido vivo y que lo habían envuelto en un papel cartucho hasta que murió ¿qué es un papel cartucho? son estas bolsas ustedes saben que para los niños muchas veces uno compra compra la bolsita de Ziploc pero también están las bolsas de papel este papel como color crema las bolsas de papel para poner sándwiches y cosas así bueno en Cuba le decimos papel cartucho le decimos un cartucho a esa bolsa de papel dice que otro caso fue el de otra mujer que dio luz al niño vivo y se enteró lo supo porque el bebé gritó pero los médicos y la enfermera la persuadieron diciéndole que el niño no estaba vivo que lo que pasaba era que ella estaba muy alterada pero que ese grito no había sido el grito de su niño al pequeñito lo dejaron en un lugar aparte le cortaron el cordón umbilical y lo dejaron de sangrarse hasta que muriera otro ejemplo es el de una mujer que vio como su hijo se movía y también le dijeron que estaba muerto y que ese movimiento era algo normal pero ella vio como lo metieron en un cubo de agua y lo ahogaron estas atrocidades son los testimonios de madres que fueron a hacerse un aborto ya sé ya sé la primera atrocidad pero bueno el nene sobrevive y esto es lo que sucede si una madre en Cuba va en un estadio avanzado del embarazo a hacerse un aborto y su hijo sobrevive con el método del ribanol esto es lo que va a suceder no va a llevarse a su hijo vivo a casa una de las torturas que me hicieron fue meterme en un cuarto oscuro durante varios días por ley tiene que dar el sol al recluso una vez al día esto nunca lo hicieron conmigo nunca me dejaron salir a ver el sol otra cosa que hicieron fue ponerme con gente enferma mental y quitarle los medicamentos los alteraban para que me atacaran y así muchas cosas más ya esto es el testimonio del doctor porque él se va a las autoridades a denunciar lo que estaba pasando en el hospital y por supuesto las autoridades el partido comunista de Cuba el poder popular los directivos de salud lo que hicieron no fue investigar a ver que estaba sucediendo ellos sabían lo que estaba sucediendo para los que creen todavía que en Cuba suceden cosas a menor escala que los jefes de arriba no se enteran eso es ser demasiado inocente todo lo que sucede en Cuba a menor escala está bajo la autoridad de ellos bajo el poder y el mandato incluso de ellos y el conocimiento también de ellos entonces cuando él fue a denunciar publicó todo un informe con los testimonios incluso de estas mujeres lo entrega a la Fiscalía General de la República y en el Consejo de Estado y las respuestas que le dieron las autoridades fue quitarle su licencia para ejercer expulsaron incluso a la esposa de ella a su trabajo los cubanos que me ven no me dejarán mentirles saben que esto es así para aquellos amadísimos hermanos en el resto de América Latina que han creído que Cuba es un paraíso esto sucede en Cuba le quitaron a la esposa su trabajo como enfermera además lo torturaron lo condenaron a tres años de privación de libertad en el 99 lo calificaron como preso político por amnistía internacional entonces esto es un caso sirvió tres años salió y después sirvió más años ocho años y tanto en total fueron casi doce años de prisión hasta que finalmente salió como un preso político pero imagínese usted ser un médico un profesional que quiere defender la vida y termina la autoridad del país suprema que es la fiscalía general y el consejo de estado que es el consejo de estado para aquellos que no tienen ideas prácticamente la autoridad máxima gubernamental la autoridad máxima así se le llama consejo de estado que responden al único partido todo es vinculado políticamente no hay nada separado y esas fueron las consecuencias del doctor Bisset por su activismo pro derechos humanos sería nuevamente condenado a prisión en el 2003 como parte de lo que se conoce como la primavera negra de Cuba siete años y tantos encarcelados esto sería otro video la primavera negra de Cuba pues nada me pareció un tema interesante compartirles acerca de estas atrocidades que hasta el día de hoy se viven en Cuba el país de América Latina con la población más envejecida probablemente uno de los países con la población más envejecida en el mundo entero y pueden atribuírselo achacárselo a la emigración pero yo creo firmemente dado los datos dado los números que el motivo número uno ha sido esto acabar de manera indiscriminada con la vida de aquellos que no tienen voz literalmente de aquellos que se les priva del derecho número uno que todo ser humano sin importar raza nacionalidad idioma estatus social sin importar religión sin importar nada debe tener y ese es el derecho a la vida el derecho a la vida y en mi país en Cuba desde el año 1961 la dictadura cubana viene privando del derecho a la vida a los cubanos de muchas maneras pero sobre todo a la vida en el vientre de la madre no hay protección para un bebé indefenso que todavía no ha nacido en la isla de Cuba se realiza el aborto de manera indiscriminada abiertamente sin importar que la mamá esté sana saludable y el bebé también simplemente usted quiere un aborto venga y reciba un aborto comparta este video compártale a los demás que la gente sepa la atrocidad de dictadura que tenemos en Cuba y por qué estamos viviendo lo que vivimos porque yo siempre lo digo y lo voy a repetir es imposible que haya bendición en una nación que priva del derecho a la vida a sus mismísimos ciudadanos no puede haber prosperidad no puede haber bendición nada puede salir bien muchas gracias y hasta la próxima